Quinto, quinto captando el momento, aquí ahora vendrá Tino, que tenemos una reunión de mierda de enabuena, y que tiene que traer unas armas para definirnoslas. Pues primero ha venido ahí más. ¿Por qué tienes una carta? Algo, ¿por qué? ¿Dónde están las armas? Ahora bien, tío. ¿Qué traes en el estuche de la guitarra? Yo también quiero un estuche de la guitarra, para las cosas. Hombre, para la policía un poco mal, igual para los malos. ¿Esa? Sí, esa. Nos dedicamos en nuestro tiempo libre a comercializar con armas. ¡No! 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 ¡No!